Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarle desde el Estudio Aretele Yucatán. Estamos listos para presentarle lo más relevante al momento. Esta mañana, con un homenaje póstumo a cinco cronistas deportivos, se celebró en Yucatán el Día Nacional del Cronista Deportivo. Y en el fútbol, Venados jugó el partido pendiente de la jornada número dos. Sumó su cuarto empate en el clausura 2021 de la Liga de Expansión. Aquí están todos los detalles. En el marco del Día Nacional del Cronista Deportivo, la Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán rindió este lunes, en la avenida que lleva su nombre en Ciudad Cauquel, un homenaje póstumo a cinco periodistas yucatecos, cuatro de ellos fallecidos durante el 2020. Pues sí, representa algo muy importante para todos nosotros, que tenemos la encomienda de llevar día a día, mediante radio, prensa o televisión, los acontecimientos deportivos. Y hoy aquí estamos develando cinco placas de cronistas que se adelantaron en el camino, grandes amigos, cuatro de ellos se nos adelantaron en el 2020, y reconociendo igual uno de hace unos años atrás. Y también entregamos tres reconocimientos, al mejor deportista profesional, el lanzador de Eduardo Vera, el mejor deportista amateur, la de Claudio Orozco, de físico-construirismo, y la trayectoria en el ámbito de la crónica deportiva, Juanito Casanova, con más de 30 años. Marco Moreno, presidente de la Acro Day, acompañado de Carlos Sáenz, director del IDEI, y de Jesús Aguilar, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida, recordaron, con una breve semblanza, la trayectoria de los cronistas deportivos que fallecieron el año pasado, Jesús Manuel Erosa Arguelles, Eduardo Ursaiz Cárdenas, Hugo Peniche Barrera, Elías Lizama Crespo, así como también de Luis Ramírez Aznar, este último fallecido en el 2001. Además del homenaje póstumo, a los cinco cronistas, se entregaron tres reconocimientos, el primero al mejor deportista yucateco profesional del año 2020, el beisbolista Eduardo Vera Hernández, tras ser el pitcher campeón de efectividad de la Liga Mexicana del Pacífico, con los Águilas de Mexicali, en cuya representación asistió su señor padre. Se reconoció a la mejor deportista yucateca amateur, la fitness Claudia Orozco Galán, por su primer lugar en Bikini Wellness, en la última edición del Mister México. En el premio por trayectoria periodística, se distinguió a Juan Diego Casanova Verina, por sus más de 30 años de labor, en la prensa escrita de Yucatán. En el fútbol profesional, en partido pendiente de la fecha 2, del clausura 2021 de la Liga de Expansión, los venados de Yucatán, volvieron a empatar, esta vez sin anotaciones, ante los dorados en Sinaloa. Con esta igualada, la cuarta sumada por el equipo a estado, Yucatán arribó a las 7 unidades, para ubicarse en la décima segunda posición, mientras que el Gran Pez, llegó a 8 puntos, en el noveno escalón. Este martes, al jugarse la fecha 7 del torneo, Yucatán visitará a las 5 de la tarde, a los Coyotes en Tlaxcala, conjunto que marcha, en el séptimo sitio. Siempre busca ganar, pero tranquilo con el accionar del equipo, tranquilo con lo que el equipo propuso, sumar de visitas siempre es importante, seguimos mejorando en el aspecto defensivo, que era una de las ocupaciones que teníamos, y bueno, adelante no estuvimos lo fino que hubiéramos deseado, pero bueno, venimos a competir en una cancha que siempre es complicada, y me parece que el equipo se comportó a la altura, Marco. En más del fútbol profesional, jugadores de las fuerzas básicas, del Club Venados FC Yucatán, acudieron a una plática, sobre la cultura, costumbres e historia de la entidad, como parte del objetivo, de fortalecer el desarrollo integral, de los deportistas de alto rendimiento. Previo a la charla, la titular de la Secretaría de Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, agradeció la asistencia de los integrantes, así como del director de las fuerzas básicas del club, Giancarlo Salazar Mejía, por interesarse en realizar este tipo de colaboraciones, para que los jóvenes conozcan más de nuestro estado. Lenin, lo que tuvimos esta noche en la información deportiva, como siempre, muchísimas gracias, que tengas una excelente noche.